¡Ya! ¡Ya! ¡Bienvenidos al Super Martes Rojo! ¡Super, Super Martes Rojo! Y lo iniciamos bailando con el clan y este mix de Rojo Fiesta. ¿Cómo dijo? Mix de Rojo Fiesta. Rojo Fiesta. ¿Qué pasa hoy? Empate de los bailarines de la tercera generación se define por el jurado. ¿Quién se va? Constanza Álvarez. Chile o Brasil. O Wellington Silva. Dos votos contra dos quedaron ayer según sus compañeros. El implacable jurado de Rojo decide hoy. Hoy decide Jaime Coloma. Jaime Coloma. Edgardo Hartley. Edgardo Hartley. Y Janet Cualois. Janet Cualois. Hoy, Miguel Garcés canta temas de música libre y María Isabel Sobarzo y Raúl Peralta bailan onda disco. Ya viene María José Quintanilla y Nelson Mauricio Pacheco con los pecados de Rojo. Esto es Rojo. Pama contra Pama. Hoy tenemos a los rojitos y a Cristel. Cristel. Así es. Hola. Hola. ¿Quién está en la línea roja hoy? Carolina Soto. 735-7656. Línea roja. Pregúntele lo que quiera. Lo que usted quiera. ¿A qué número? 735-7656. La línea roja. Tenemos visita esta tarde. Daniela Castillo nos visita. Hola. Bien, muchachos. Y de inmediato quiero realizar cómputos de la tercera división. Alarma.